¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canal y Noticias del Caer la Tarde de este 11 de octubre de 2024. La corrupción que afecta al gobierno de España y el líder de esa corrupción, Pedro Sánchez, ya alcanza límites que en cualquier momento y en cualquier país civilizado, este ya no lo es, habría hecho que todo el gobierno dimitiese y probablemente sentarse en el banquillo a varios ministros y desde luego a Pedro Sánchez y desde luego a su mujer. Pedro Sánchez se ha ido hoy al Vaticano a ver al Papa. Ya saben ustedes que la opinión que tengo de este Papa es que es un Papa que está destrozando la Iglesia Católica. En mi opinión es un Papa corrupto, es un soberbio, pero es cualquier cosa menos lo que dice la Iglesia que debe ser un Papa, es decir, el representante de Dios en la tierra. Este Pedro Sánchez, entre otras cosas, ha invitado al Papa a venir a Canarias. Ojalá que no venga, ojalá que no venga. Porque traer a un individuo como el Papa Francisco a Canarias, denigra a Canarias, en mi opinión. Algunos aquí aplaudirán hasta las orejas, pero si son católicos, hay a ellos, porque ellos sabrán lo que está haciendo este Papa con la Iglesia Católica y los que no lo son, los que no son católicos, son los que le aplaudirán más aún porque es un Papa socialcomunista que está haciendo todo lo contrario a lo que debiera ser alguien humilde, sereno y tratando de que haya paz y tranquilidad. Este es todo lo contrario. Bueno, Pedro Sánchez se fue hoy a ver al Papa y después ha dado o ha tratado de dar explicaciones sobre todo lo ocurrido con el viaje de Delcy Rodríguez y las maletas en enero de 2020. De eso hablaremos en el programa El Límite esta noche. Y a lo que sí vamos a hablar ahora es de lo que Pedro Sánchez dijo en su comparecencia después de la visita al engendro del Vaticano, que habló de inmigración. Oigamos a Pedro Sánchez, oigamos al mentiroso Pedro Sánchez, oigamos al que en mi opinión es un corrupto presidente del gobierno de España. Y eso es lo que le he trasladado al Papa Francisco, que la pregunta que nos tenemos que hacer todos en España y también en Europa es qué país queremos ser y qué Europa queremos ser. Si queremos ser una España y una Europa abierta y por tanto próspera durante las próximas décadas o queremos ser una España y una Europa cerrada y por tanto pobre durante las próximas décadas. Porque además de la cuestión humanitaria, que ya con eso sería, digamos, suficiente, hay una cuestión también de desarrollo económico, de prosperidad presente y futura que afecta no solamente a nuestras generaciones sino a las generaciones futuras. El que España, si no hace nada, durante las próximas décadas vaya a perder 4 millones de personas en edad de trabajar y por tanto vaya a tener, si no hace nada, la misma fuerza laboral que en 1996 implicaría una reducción del crecimiento potencial en nuestro país del 2% al 0,1%. Con eso es absolutamente inviable el poder sostener nuestro estado del bienestar y garantizar un mínimo de prosperidad a las generaciones futuras. Y otro tanto de lo mismo pasa en Europa, donde las proyecciones sitúan durante las próximas décadas en una merma, en una reducción de 30 millones de personas en edad de trabajar en el continente europeo. Por tanto, este es un debate que nos afecta, que nos interpela a todos los gobernantes, a todas las sociedades y donde el gobierno de España tiene muy claro que la política migratoria tiene que ser una política humanista, respetuosa con los derechos humanos, también, lógicamente, contundente contra las mafias que trafican con seres humanos, reduciendo al máximo la entrada de irregulares, pero también favoreciendo, porque lo necesitamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, esa mano de obra migrante en nuestro país por vía, lógicamente, de políticas migratorias regulares y circulares, como venimos haciendo de seis años a esta parte en España. Bueno, lo han visto. La inmigración es buena, es humanitaria, es necesaria para España, porque así él se inventa la cifra. Estamos en un 2%, nos podemos quedar en un 1% en la cifra de 1996. Nadie, porque los medios de comunicación que acompañan a Pedro Sánchez son los que invita a Pedro Sánchez, sino los medios de comunicación críticos con él, no le preguntaron si tenemos tantos problemas para buscar gente que trabaja en España, dónde están o por qué hay 3 millones de parados en España. Si buscamos inmigración para tratar de que nuestra economía no se venga abajo, ¿por qué no traemos inmigración de Hispanoamérica con nuestras mismas, aproximadamente, nuestras mismas costumbres y, desde luego, nuestra misma lengua? No, no, no hacemos eso. Traemos a la gente de África y la traemos siendo la mayor parte de ellos puro delincuente. Muchos de ellos no solo delincuente, sino salvaje. Y uno dirá, hombre, ¿qué tienes contra los negros, los magrebíes? Nada. Si la inmigración que estuviera llegando ahora mismo de África, tal y como la recibimos aquí, fueran rubios y con los ojos azules, estaríamos diciendo exactamente lo mismo, porque lo que estamos trayendo de África es lo peor de lo peor. Pedro, estas son imágenes de la llegada al puerto de los cristianos, de la gente que tú dices que viene a salvar España. Gracias. 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 Pedro, esto es en la isleta, cerca al Regimiento Canarias 50 Centro de Inmigrantes. Gracias. Gracias. Pedro, esto es en la isleta, cerca del Centro de Inmigrantes del Canarias 50. Pedro, esto es en la isleta, cerca del Centro de Inmigrantes del Canarias 50. Pedro, esto es en la isleta. Pedro, esto es en la isleta. Pedro, esto es en la isleta. Pedro, esto es en la isleta, cerca del Centro de Inmigrantes del Canarias 50, en la isleta. Pedro, esta imagen y la siguiente son gente que según tú viene a salvar España, pero que hace comercio ilegal. Porque lo que están vendiendo esas personas en el paseo de más palomas son los mismos artículos o parecidos a los que venden los comercios de esa zona que pagan impuestos, pagan empleados y aquí ni pagan impuestos ni pagan empleados y además utilizan mercancía falsa. Pedro, presidente corrupto según mi opinión, menas en la casa de campo detenidos por agredir y amenazar a sus cuidadores. Y digo yo, Pedro, ¿por qué tenemos que aguantar esa inmigración que tú dices que viene a salvar España cuando se producen asaltos en los portales a gente de aquí como este? ¡No! 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 ¡No Mientras todo eso ocurre, Pedro Hay gente aquí en Canarias que duerme en la calle como este Este señor que está ahí es canario No tiene centro de acogida No tiene paguitas No tiene comida No tiene donde ducharse Por lo tanto, hay que convenir que Pedro Sánchez simplemente es un mentiroso, cobarde y traidor Que está tratando de vendernos otra vez el tema de la inmigración que viene de Marruecos, Mauritania, Gambia y Senegal Donde él estuvo hace poco Cuando esa inmigración mejor se la queda en ellos Habrá gente como no honrada y honesta que venga aquí a tratar de Pero no, no es la mayoría La mayoría son gente que viene porque tú les pagas una cantidad Para que no den palo al agua Y para que se dediquen a delinquir Esto que hemos visto antes bajando en el puerto de los cristianos en Tenerife Ninguno de ellos Ninguno de ellos por la pinta que tienen Sobrepasa los 30 años Es decir, estamos Trayendo un ejército De gente que nada tiene que ver con nosotros Ni nuestra costumbre, ni nuestra lengua, ni Nuestra religión La estamos introduciendo en España Para destruir España Tratando de islamizar a España Y en eso, Pedro, tú también eres un corrupto Porque estás siendo un enemigo de España Tú, todos los socialistas y comunistas que están en el gobierno y en las diferentes instituciones Eso, Pedro, eres tú Y tú, además, eres el jefe de la banda De la mafia socialista En Europa se están preguntando ¿Dónde están los fondos europeos que han llegado a España? No lo saben No saben dónde están Ni a quién se los han dado A lo mejor al Dama A lo mejor a Barrabés A lo mejor a Europa No lo saben Pero claro, en Europa tampoco hay esperanza de ningún tipo ¿Por qué? Europa es otro nido de corrupto Cuando España se incorporó a la Unión Europea Los canarios tuvimos la oportunidad La oportunidad histórica De haber dejado Canarias como teníamos antes de esa incorporación Es decir, una zona de libre comercio Puerto Franco Que era lo que realmente le dio vida a Canarias durante toda su historia El comercio Si a eso le hubiésemos unido al turismo Esto sería otra cosa No, cambiamos nuestro Puerto Franco Por atender a determinados terratenientes Que se dedican al plátano Y que, como están viendo ustedes ahora Cuando el precio no les conviene Tiran el plátano a la basura Como están viendo en estas imágenes Nosotros hemos tenido a lo largo de la historia Pésimos gobernantes Muy malos Estos que hay ahora Son probablemente los peores que yo recuerdo Y recuerdo a todos Porque hemos tenido en nuestra televisión A multitud de políticos Presidentes del gobierno Presidentes de cabildo Alcaldes Concejales Nunca, como ahora Ha habido tanta gente Inepta Inútil Que está destrozando Canarias Y España Este vídeo que les voy a mostrar ahora Es un vídeo De la zona de Maspalomas Como Se dice algún improperio en ese vídeo Pero lo dejo tal cual Porque el cabreo es generalizado Entre los canarios A este respecto ¿Qué tal, canarios? Hoy os quiero mostrar una zona En Maspalomas Al ladito de la playa Donde Los que tengan más de 50 años Recordarán Que aquí venían las familias Las familias canarias O de cualquier sitio de España A pasar el día Aquí comían Estaban con los niños Y tenían la playa al ladito Aquí cerca Incluso entraban los coches Hoy pues Solo tienen acceso Las casas estas privadas Y como siempre Estos hijos de puta Lo han prohibido todos Las carreteras se construyen Con dinero nuestro Con dinero público Pero Solo tienen acceso Las guaguas de turistas Los autobuses de turistas Aquí vemos Las dunas de Maspalomas La charca Donde antes también Había piraguas Se podía acceder A esas dunas Pero hoy está todo prohibido Ah, claro Sí, la conservación La conservación Sin el ser humano Cualquier día Cualquier día pondrán placas solares Aquí también Que es muy ecológico Y muy sostenible Los turistas si entran Los canarios no Y ahora para terminar Me gustaría terminar bien Es el último programa De la semana Desde el observatorio Del Teide Han cazado Al cometa A ver si lo digo Correctamente Sujinsan Atlas En un Time-lapse De Daniel López Es un cometa Que Tardará en volver A verse En la Tierra 800 Siglos Es decir Un disparate Con estas imágenes Les dejamos Y volveremos Espero El lunes De nuevo Con todos ustedes Más o menos A la misma hora Gracias